Música Viendo las paredes de casa le pregunto si un día volverá a seguir Música Contarás con las fotografías y las lágrimas mías no las puedo evitar Música Recuerdo las cosas que decías que tan solo la muerte nos pudiera separar Música Mas todo sucedió de repente y llegó un viento fuerte y tu te fuiste a volar Música Las hojas secas me traen tristeza Yo las miro volar y pienso que ya su vida ha llegado al final Y así a mi vida le pasa igual Alguien que arranco de mi vida y como esas hojas solo espero el final Música 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 Música